Su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atento al número ganador, 8, 1, 9, 7, 81, 97. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Marmato. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.